El coste de la vida no para de subir, lo sufrimos a diario, al llenar la cesta de la compra, repostar o simplemente cuando nos llega la factura de la luz o el gas. A estos quebraderos de cabeza hay que añadir ahora el incremento del precio de la vivienda. Almería se ha convertido en este último año en la tercera capital de provincia española que más sube el ladrillo, solo por detrás de Alicante y Murcia. Hablamos de una subida del 12%, como dicen en la calle, todo cada vez más caro. Es muy caro, todo está muy caro, todo carísimo. Demasiado, ¿no? Demasiado, sí. Sí, pero como todo, la vivienda y todo, me parece mal, pero si quiero vender me parece muy bien. Sí, pero eso lo sabíamos todos, que todo va subiendo y no queda otra que adaptarse. El canal inmobiliario pisos.com es el responsable de este estudio con el que se demuestra que los precios medios recuperan cifras anteriores a la crisis financiera. Volviendo a la ciudad de Almería, este crecimiento en el coste de la vivienda es más acentuado, si cabe, en algunas zonas. La vega está subiendo, está subiendo yo creo que por encima de la media y la zona central de Almería principalmente junto con agua dulce. Y ya que hablamos con un experto del sector, le hacemos la pregunta clave para muchos. ¿Cuándo bajarán los precios de los pisos? Los precios, más que bajar, quizás lo que va a haber una frenada es lo que es la escala de la subida de precios, es decir, lo que es la curva de subida va a estabilizarse, se va a poner más llana. Bajar, no hay una previsión ahora mismo por los estudios que hay, no hay una previsión de una bajada de precios, es decir, de estabilización. Por cierto, el precio de los alquileres sigue subiendo en la provincia, sobre un 6%, aunque de una forma más moderada que en el caso de la venta.